¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a... Es el segundo día Sí, pero... Pues vamos a seguir comprando Vamos a ir a las outlets ¿Qué son las outlets, hermana? A las tiendas En otras noticias Amanda se cagó ayer Amanda, enséñanos sus tenis Ay, Amanda Qué bonito Los compraste en la tienda de Adidas Estas son las famosísimas outlets Hay de todo Y pues veamos si podemos encontrar ropita Y les iba a decir Yo vengo en busca de unos tenis aquí Unos pantalones A ver si los puedo encontrar Mi familia entró a la tienda de los Converse Pero la verdad a mí no me interesan Ya tengo unos Y como que otros no, gracias Daphne ya se encontró Es de mi color favorito Es de los que estaba buscando Y es de los cómodos Si quieren compres cómodos Pero los compres no son cómodos Comprense de estos Mi hermana Daphne hasta ya se cambió Los zapatos nuevos Es que a mí me encantaron Pero es hora de buscarme a mí Yo quiero unos Nike Me gustan más Oigan, pues aquí en Nike Nike Hay puros de tela Y de tela no me gustan Porque se manchan de volada Entonces Daphne vio una mochila para ella Yo uso la mochila que me regaló Melissa Y esa ya se está rompiendo Bueno, no debí meterme a Nike Porque yo amo la ropa deportiva Porque aunque no haga ejercicio Es la que siempre uso Y aquí en Estados Unidos Que si no compro tops Y esas cosas Porque eso los compro allá en México O en Shane Pero ya no consigo de esto Entonces ya lo voy a comprar aquí Creo que ya me quedé sin grado Entramos a American Eagle Para checar pantalones Porque eso es lo que nos interesa ahorita Ok, es una ganga Porque encontré cuatro pantalones Y cada uno en 20 dólares Y están en 60 cada uno Entonces yo compré Muchísimo Vamos a ver cómo me quedan Este es el primero Y uy, qué ganga Está con ganas Este sí me lo llevo Segundo pantalón Y también me gustó Este es más oscuro Por atrás también es bonito Y me gusta que tenga como que abierto aquí Aprobado Pues salimos de American Eagle Y yo salí con los niños Yo estuve sola Con los niños los cuidé Y los llevé al baño Y mi mamá ya vino Y ya vino por ahí Pues ya me dio mucha hambre Y me pedí unos cheetos Unos hot cheetos preparados Veamos cómo saben Y me voy a pedir una coquita Miren nomás aquí en mi allí ¿Qué te estás comprando? ¿Qué te estás quieres? No, creo que me voy a pedir una nieve Listo, me compré un cono A ver si una broquita Todavía estamos esperando a mi mamá Y luego después de que mi mamá venga Vamos a ir a comer Por fin tengo hambre Mi hermana y yo fuimos en busca de una bolsa Mi hermana se quiere comprar una bolsa A ella le queda dinero A mí ya no También entra coach Porque la otra vez Estuve viendo bolsas coach Y se me hace muy elegante Sí, son muy bonitas Y la verdad Están muy bonitas Yo antes decía ¿Por qué le regalan bolsas a mi mamá? Que tiene especial Que aburrido Mejor una casa de muñecas Y ahora yo quiero que me regalen bolsas Literal Ya andamos bien cansados Pero Iremos a cenar Digo comer A comer al taco palenque Y después A un roast Y luego ya a cenar Yo creo Ahora sí llegamos al taco palenque Así que estoy feliz Vean Qué rico Vean mi taco Tiene frijoles Arroz ¿Qué te gusta más? ¿Taco palenque? Los dos me gustan mucho Amigos Acabamos de entrar A un roast Y vamos a ver Qué podemos encontrar Quiero ver si me encuentro Unas gotitas O algo así Se puede ver Que aquí pasaron Mucha gente Se puede ver Entonces Veamos si me encuentro algo Tenemos una invitada Muy especial De este lado tenemos Ivana Nos va a ayudar A comprar Yo creo que ven esas botas Qué bonita Amigos Vinimos a otro roast Porque Mi mamá quiere una bolsa Y yo quiero unos tenis Otros Entonces vamos a checar Dabney ya se acabó el dinero Entonces Dabney no puede comprar Pero pues veamos La verdad no estoy encontrando Unos tenis que diga Ay qué padres O sea No sé si les pasa Que creen que Los tenis en la sección De hombres Están más chidos ¿Por qué a mí sí? Iremos a la sección De hombres Porque aquí no hay nada Pero a ver si hay algo En la sección de hombres Que me quede Porque pues Ya saben que los hombres Son bien patones Migo más que darle el pie Pero estoy más chiquita Que darle Por si no sabían Ivana no se quiere Acá tengo a las dos Lo dice mi hermana Que no las cuido Vengas Saludos Di Saludos a todos Vamos a ir Por uno que hace masaje Llegamos al hotel Ya es la una de la mañana Tengo mucho sueño Pero tenemos que guardar las cosas Porque mañana nos vamos Good morning Les venimos de reportar Ya metimos todo A la camioneta Ya nos vamos a Monterrey Pero Ivana no va a poder comer pizza Yo sí No porque dijeron Que las niñas Que van al kinder No pueden comer pizza Vamos a ir Bajarnos a no sé dónde Para hacer pipis Y luego de comer Este puente no duró nada Ya sé Pestañeé Y de que allá mañana Ya sí No es Sí No es Sí Me compré un tocadiscos En realidad Mis papás me lo compraron Porque es su regalo de navidad Un tocadiscos Y tengo aquí Un disco No estaba el disco De Ariana Grande ¿De quién? ¿De quién? Ariana Grande Taylor Swift O The Neighborhood ¿De quién es ese disco? Childish Gambino ¿Has escuchado Una de qué otra canción de él? Pero tú no sabes ¿Te pongo una canción Para que la escuches? Hola, el que hace pipi ¡Uh! ¡Uh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!